Todo camino tiene un inicio. El primero de octubre del 2015 empezamos a tomar las riendas de la administración estatal. Recibimos un déficit en las finanzas estatales. Lo primero que hicimos es, por primera vez en la historia de Querétaro, mandamos el presupuesto para el ejercicio fiscal 2016 del Ejecutivo Estatal 10.2% hacia abajo. En ocho meses el déficit lo volvimos superávit. ¿Y para qué queremos un superávit? Para obras y acciones. Y ahí en ese momento empezamos a trabajar, empezamos haciendo un deprimido en el municipio de Corregidora, un parque industrial donde cruzan todos los días 6.000 obreras y obreras, trabajadoras y trabajadores, y donde circulan 25.000 vehículos diarios. En cinco meses ya está listo, está en funcionamiento. Pusimos en camino la rehabilitación del río El Pueblito. Hoy hicimos una cubeta autorizada por la Comisión Nacional del Agua y logramos ganar terreno y hacer áreas recreativas, áreas peatonales, áreas para el ciclismo, juegos para los niños, espacios culturales para una población del pueblito en Corregidora. Pero pensamos en todos los municipios. Por primera vez en la historia, destinamos 510 millones de pesos para hacer caminos para conectar a 70 comunidades en los cuatro municipios con más rezago de nuestra zona serrana. Esto va a permitir que nuestros niños y jóvenes lleguen más rápido a la escuela, que los adultos mayores o familias lleguen más rápido a los centros de salud, que la seguridad de aquella zona se atienda mucho más rápido. Lanzamos un proyecto para nuestras abuelitas y abuelitos. 600 viviendas y hemos lanzado este programa de piso firme, techo firme, muros firmes y si el diagnóstico es diferente, pues cuarto extra firme. Hemos renovado 55 centros de salud y seis totalmente nuevos para darle salud a los que necesitan la mano del Estado en la salud pública en los 18 municipios. Y por primera vez en Querétaro hemos anunciado un apoyo, meter infraestructura en la educación pública de preescolares, primarias, secundarias, preparatorias y nuestras universidades. Ya llevamos 211 escuelas renovando aulas, luminarias, pintarrones, andadores, impermeabilizamos las escuelas, bardas, perimetrales, espacios deportivos. Les hemos dicho, a preescolar les vamos a dar todos sus útiles con su mochila, a toda la primaria y a la secundaria, por primera vez en la historia, les vamos a dar a 100 mil alumnas y alumnos su uniforme deportivo. Recibimos un sistema penal acusatorio con un avance solo del 20%. En ocho meses nos tuvimos que poner a trabajar, primero hacer un plan estatal de seguridad, dos, hacer las salas de juicios orales y estar listos al 30 de mayo. Entre todos se han logrado crear 24 mil nuevos empleos. A pesar de ser un estado pequeño, hoy somos el tercero generador de empleos de todo el país. Así que por eso decimos que Querétaro es el camino.